Primavera, primavera, que bonita estás Primavera, primavera, vamos a jugar Primavera, primavera, que bonita estás Primavera, primavera, vamos a jugar Salto pa' adelante, salto pa' atrás Una vueltecita y vamos con más Salto pa' un lado, salto pa' el otro Abajo y arriba, te divertirás Primavera, primavera, que bonita estás Primavera, primavera, vamos a jugar Primavera, primavera, que bonita estás Primavera, primavera, vamos a jugar Salto pa' adelante, salto pa' atrás Una vueltecita y vamos con más Salto pa' un lado, salto pa' el otro Abajo y arriba, te divertirás Primavera, primavera, que bonita estás Primavera, primavera, vamos a jugar Primavera, primavera, que bonita estás Primavera, primavera, vamos a jugar Primavera, una vueltecita y vamos a jugar